El crédito de los maestros en la cooperativa nacional de servicio múltiple de los maestros El 80% de los profesores que tienen casa es gracias a la CONNAMA La mayoría de los que tienen un carro es gracias a la CONNAMA Los que tienen otra inversión es gracias a la CONNAMA Y por eso yo he definido a la cooperativa de los maestros como una presa en un valle Cuando hay sequía, todos bendecimos esa obra Porque nos permite tener agua para consumo, para bañarnos, para dar a los animales y para desligar una mata Cuando está lloviendo mucho, echamos maldiciones Cuando vamos a CONNAMA a buscar un préstamo que no tenemos que llevar un garante Ni un título de propiedad, echamos bendiciones a la cooperativa Cuando nos hacen el descuento, criticamos y acabamos con la cooperativa Y es la única institución financiera a la que los maestros tenemos acceso libre Es la única institución que de la ganancia que produce la redistribuye entre los socios Y los socios mayoritarios son los maestros Ninguna otra hace eso A un solo de los profesores cancelado No se le mandó un acto de aguacil cobrándole Hay de quien se atrase un mes en un banco Los llaman, los llaman Y si no oye ese llamado, un acto de intimación Para que pase a pagar Hay maestros que duraron seis meses Y la cooperativa lo esperó de manera tranquila No se le mandó un plan